Hoy que mi juventud me desampara Siento desvanecerse la quimera De los veinte años que mi amor soñara Y yo solo por amar no envejeciera Aunque fuera cien años que llorara Y el corazón a un muerto más muriera Fuera felicidad la que gozara Si el tiempo bello que se fue volviera Fuera felicidad la que gozara Si el tiempo bello que se fue volviera Es triste envejecer pero es más triste Cuando nace de la ilusión que muere Ningún recuerdo del pasado existe Por eso que en el tiempo que he vivido Más que ese vulcar abierto que me espere Tengo el temor terrible del olvido Es triste envejecer pero es más triste Cuando nace de la ilusión que muere Ningún recuerdo del pasado existe Por eso que en el tiempo que he vivido Más que el sepulcro abierto que me espere Tengo el temor terrible del olvido Hoy que mi juventud Me desampara Tengo de afirmar Gracias.